En el anterior video vimos cómo se comunicaba Descartes con otra escena de Descartes y esta a su vez con una escena de GeoGebra. Ahora vamos a comunicar dos escenas de Descartes. Básicamente lo que pretendemos es comunicar una escena principal con una plantilla. El proyecto tiene más de 100 plantillas de las cuales 53 se podrían utilizar como una actividad evaluativa en un video interactivo. Observen que en el video anterior la escena de GeoGebra se convirtió en una actividad evaluativa en tanto que no dejaba continuar con el video hasta que no se resolviera la tarea o el reto propuesto. Las plantillas que son de tipo evaluativo son las que se presentan acá. Son 53 plantillas entre las que se encuentran preguntas de falso y verdadero, de selección múltiple, de emparejamiento. Los paréntesis que están al final es porque algunas de esas plantillas permiten que el usuario configure la nota máxima. La evaluación si va a ser de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 20, 1 a 5. Entonces se pueden, estas plantillas que tienen estas letras NM es porque se puede configurar la nota máxima. Las que no, ya vienen por defecto, por ejemplo, la horcado para una nota de 1 a 10, lo mismo acá. Esta por ejemplo es de 1 a 5, que es una plantilla de selección múltiple, única respuesta, segundo modelo. Es muy importante tener en cuenta esto, puesto que ya en la programación del video se puede configurar de tal manera que al recibir un 5 y si queremos que sea una nota de 1 a 10, simplemente multiplicamos por 2. Es algo muy sencillo que se puede realizar. Vamos a ver cuáles son las características que deben tener las plantillas o cómo vamos a usar esas plantillas. Ya cómo se configura o cómo se modifica una plantilla es algo que se encuentra en el libro Plantillas Descartes.js que pueden consultar. Pero básicamente las 53 plantillas que tenemos allí, todas envían a la escena padre una variable que se llama var1, básicamente con la nota. Algunas plantillas, como vamos a ver en el tercer video, tienen dos archivos, un archivo indes y otro archivo indesb. Eso ocurre porque muchas de estas plantillas fueron diseñadas antes del actual editor Descartes.js o los últimos editores de Descartes.js que permitían incluir la opción de expandir escena. Lo cual vuelve responsive o escalable el objeto interactivo, en este caso el video interactivo. Como no tenemos plantillas, o no todas las plantillas tienen esa característica, entonces se recurrió a una librería de Adobe que permitía volver responsive la plantilla. Entonces por eso van a encontrar dos archivos, un archivo index y otro archivo indesb. Y el archivo que vamos a utilizar en nuestros videos interactivos es el indesb, el archivo que no es escalable. Resulta que ese archivo, por defecto, viene con unas dimensiones que para todas las plantillas, de pronto habrán dos o tres que no, tienen dimensiones de 790 x 500. Eso nos obliga a que el video interactivo debe tener un tamaño no inferior a estas dimensiones. Las últimas plantillas que hemos diseñado, que ya si tienen esa opción de expandir escena, solamente van a encontrar un archivo index, allí no hay ningún problema, y nuestro video interactivo, nuestro diseño de video interactivo puede ser de cualquier tamaño. Hay otras plantillas fuera de esas 53 que no son evaluativas, que igualmente se podrían utilizar como una actividad lúdica, como por ejemplo los puzles o las plantillas tipo memoriza, o como una actividad tipo formativa. No sería una actividad evaluativa que como en muchos de los videos interactivos nos interesa que se presente. Lo otro es que luego veremos como las plantillas envían a la escena que la invoca, o sea la principal, esa variable 1. Pero generalmente, o siempre se hace a través de mensajes tipo set, que envían a la escena padre la variable 1 con su contenido, que va a ser la nota. Aquí vemos un ejemplo donde se utiliza una plantilla con index B, vamos a abrir este ejemplo, y hay un video interactivo. Esta plantilla se diseñó con un tamaño superior a 790 x 500, este video interactivo. Observen que al comenzar, el video es más pequeño que el tamaño de la escena. Eso nos obligaría a que los videos lo hagamos o lo diseñemos con un tamaño cercano a los 790 x 500. Aquí vamos a llamar el hijo, y observen que lo que hizo fue llamar la plantilla. Esta plantilla es de 790 x 500, vamos a poner esto de cualquier manera, allí no nos importa si quedamos bien o mal evaluados, simplemente es para ver cómo funciona. Y este último. Entonces, observen que aquí la plantilla, al terminar, va a asignar una nota, que es 1.6, y se la envía la escena padre, la que tenemos acá, con este borde naranja, y observen que nos envió la nota. La nota es 1.56. Luego hacemos clic, eso hace que el botón continuar aparezca una vez terminemos la actividad. Y el video continúa. Esa misma plantilla la hemos descargado, la hemos configurado, de tal manera que sea responsive y no tenga que utilizar la librería de Adobe. Eso nos permite diseñar la escena con un tamaño diferente. Obsérvenlo acá. Y tanto la plantilla como el video acabaron de observar que tienen el mismo tamaño y queda un poco mejor que lo que vimos anteriormente. La idea es que todas las plantillas poco a poco las vamos modificando, de tal manera que no tenga sino un archivo, el archivo index, que es escalable, pero igual, como lo dije antes, no habría problema en utilizar las plantillas que no son escalables, el index B, 790 por 500, como lo vamos a ver en las próximas actividades. Hasta pronto.